¿Me cambiarías el sitio? Tengo que hablar con Nino. Claro. Lección 3 Rose. ¿Quieres algo? Es que suelo marearme y sé que Marinette tiene soluciones para todo. Claro, pero está dormida, como ves, y está muy cansada, así que... ¡Puedo ayudarte! ¡Tengo de todo en la maleta! ¡Ah! ¡Millones de gracias, Sabrina! ¡Qué maja! Marinette, ¿por qué no entras? ¿Qué pasa? Adrián, yo... Perdóname, es que... No podemos estar juntos. ¿De qué estás hablando? ¡Claro que sí! ¡Nos queremos! ¡No! ¡Yo... yo no te quiero! ¡Olvídame! ¡No! ¡Marinette! ¡Déjame pasar! ¡No puede acabar! ¡Así no! ¡La quiero! Todo va según el plan, señor. Nunca había sentido tanta impotencia. Marinette Tupanchen va a ser mi mejor obra de arte. Vuela, precioso Akuma, y demoniza su corazón roto. ¡No! ¡Te lo ruego, por favor! ¡Marinette, huye! ¿Adrián? ¡Las garras fuera! ¡Fuera! ¡Data Clif! ¿Adrián? Ibas a ser akumatizada. No tuve elección, milady. ¿Milady? ¿Cómo lo has sabido? Nuestra identidad debe mantenerse en secreto. Todo saldrá bien, lo prometo. Y ahora, demos la bienvenida a lo último, los gatitos. Luka, lo que me dijiste cuando estabas akumatizado, ¿era verdad? Lo siento, Marinette, pero no me acuerdo. ¿Qué fue lo que dije? ¡Oh! ¡Nada! No era nada. Estabas poseído por el akuma. No sé lo que dije, pero espero que no fuese nada malo. Porque tú eres extraordinaria, Marinette. Clara como una nota y sincera como una melodía. Eres la música que suena en mi cabeza desde el día que te conocí. Ha sido una declaración de amor. ¿No, Tiki? Una de las más bonitas que he oído nunca. El único odio me va Es mi animal favorito El único odio me va Y al que sentirme bien Soy superguay, superguay. Fíjate, Plagg. ¿Qué vas a hacer, Adrián? Shh, haré que piense que soy una estatua. Superguay, soy superguay, 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 super... Es el de cera. ¿Cómo no me fijué al pasar? Parece tan real. La cera está cálida como la piel. Huele igualito que él. ¡Oh, preciosa figura de Adrián! Tu cera es muy suave. Tu pelo de buey es sedoso. Tus ojos son verdes. ¡Ah, ojalá yo fuese una figura! Todo sería mucho más fácil. ¿Por qué no nos moldearon juntos en el yeso del destino? Mármol contra mármol. Labios de cera contra labios de cera. Entrelazados para siempre. La eternidad es mucho tiempo, ¿no? Lo siento, solo era una broma porque quería... ¡No tiene gracia, ninguna gracia! Perdona, a pesar de todo, aún siento que no estoy acostumbrado a ser un buen amigo. ¿Antes ibas en serio cuando hablabas a la figura, o sea, a mí? ¿Qué? ¿Yo? ¿En serio? Soy la reina de las bromas. Sabía que era una broma, así que quería devolvértela. ¡Te pillé! ¿Y entonces no querías decir todas esas cosas? ¡Claro que no! ¡Era un juego! Hablaba a la figura, no a ti. Si sintiera algo por ti, no hubiera hecho eso. Se lo hubiera dicho a un humano, de verdad. Vale, pero como yo soy un humano, sí que te gustaría un poquito, ¿no? Eso es solo un poquito, como cualquier humano. ¡Que alguien me tira el depósito de cera, por favor! ¡Oh, y el villano eran estos dos chicos! ¿Qué hacemos con eso? Aquí es donde uso mi otro poder. Arregla todo y lo deja como era antes. ¡Espera! ¿Crees que recordaremos todo esto después? Pues parece que devuelve todo a su estado original, así que creo que no. Entonces, con tu permiso, mi Lady. ¡Prodigiosa Ladybug! ¡Prodigiosa Ladybug! ¡Prodigiosa Ladybug! ¡Prodigiosa Ladybug! ¡Prodigiosa Ladybug! Chicos, no habréis visto a un villano llamado Oblivio, ¿verdad? ¡Lo habéis derrotado, colega! Sí, éramos... nosotras. ¡Oh, vale! ¿Bien hecho? ¡Bien hecho! Hacemos una buena pareja, si no, no habríamos vuelto a ganar al mal, como siempre. Somos un equipo, no una pareja. ¡No empieces otra vez! Ya te he dicho que estoy enamorada de otro. Además, con ese rollo tuyo de gatito encantador nos distrajimos y nos metimos en este lío. Sí, vale, ríete lo que quieras. Oye, ¿qué haces? ¡Lo han visto todas! ¡Qué desastre! ¿Qué ha pasado? No cabe duda, seríamos una pareja muy guapa. Tenemos un gran vínculo, eres la única que no lo ve. ¡Esta conversación no se ha acabado! Si quieren primicias, vean las noticias. Los astronautas en órbita han confirmado que nuestro planeta se ha desviado de su eje y se está alejando del Sol. Tormentosa es más poderosa que la otra vez. Y otra vez ha sido por culpa de Chloe. Si las cosas pudiesen ser como antes, sin lepidóptero y sin villanos. ¿Como antes de conocernos? Claro que no, no, no hablaba de eso. Es extraño, pero de no ser por él, tú y yo no estaríamos aquí. En realidad es a Ladybug a quien debemos agradecérselo. Estaréis a salvo. Sí, y ser superhéroes también, los dos. ¡Rena Rouge y Caparazón, os necesito! ¿Tú eres reina Rouge? Pues claro. ¡Trix, vamos allá! ¡Qué maravilla! ¡Caparazón, fuera! ¡Sospeché que eras Caparazón desde el principio! No puedo esconderte nada, ¿eh? Se te da muy mal mentir. ¡Ali, a mí no! ¡Nos da mucho miedo la villana que empeora el tiempo! ¡Socorro! ¡Eh, pequeñas tranquilas! ¡Yo os protejo! Una cosa está clara, no nos vamos a ninguna parte. Ya estamos a salvo. ¿Y no se enfadará tu padre? No siempre voy a hacer lo que a mi padre le apetezca. ¿Y ahora qué? Mi nombre es André, el heladero. ¡Eh! ¡Vamos a por helados de André! Es el heladero de los enamorados. Dicen que los que comparten sus helados se enamoran. ¡Para siempre! No creo en esas cosas. ¡Pero quiero helado! ¿Qué os puedo recomendar? ¡Naranja y menta! Sabores que siempre son un éxito. Nada puede hacer que no gusten. Y para ti, naranja y menta. Una mezcla explosiva, sin duda. Pensad que a menudo los opuestos se atraen. ¡Naranja y mora! Muy inusual, ¿cierto? Bastante extraño, pero podría funcionar. Bien, ¿qué os pongo? Chicos, no sé bien de qué habla. Elige tú, Marinette. Nos fiamos. Eh, ¿no hay una combinación para los tres? Claro, pero mezclar demasiados sabores puede acabar con el equilibrio. Eh, no sé. Mora y menta no es una buena combinación. Y sí, la menta cree que la mora es tonta y quiere irse con la naranja. Pero la naranja y la menta combinan bien. Y la naranja y la mora no creo que peguen mucho, la verdad. Mire, creo que su idea inicial era la mejor. Naranja y menta para mis... mis amigos. ¿Seguro, Marinette? Ajá. Voy a volver al hotel. Les dije a mis padres que les llevaría las sombrillitas. Vayamos. No, no, tranquilos. Comeos el helado. En serio. Y Marinette. Se fue. No, no, tranquilos. Incluso aunque la vida no nos dé los regalos que esperábamos, el verdadero regalo es la vida misma. ¿Estás bien? ¿Qué fue de aquella canción? ¿Me dejas escucharla? Seguro que quieres oírla. Ajá. Mi padre me lo contó. Puedo disfrutar de esta bonita puesta de sol por ti. Pensé que sería imposible, pero tú peleaste. Siempre le das oportunidades a algo o a alguien, aunque los demás no. Oye, Marinette, ¿tienes algo? ¿Qué? ¿Algo? Sí, ahí, en el pelo. ¡No! Ah, no sé si pensar que son súper monos o que son una pareja que da vergüenza. Sí, Adrián me cae genial, pero es igual que un pollito que acaba de salir del huevo. Le cuesta mucho captar las señales de la gente. ¿Pero qué señal es, Nino? Marinette no le manda ninguna señal clara. Fíjate, ¿qué hace con los brazos? ¿Enseñarle qué tiene que hacer en caso de emergencia o qué? Estábamos allí y funcionó. Ah, ojalá este viaje le sirva a Adrián para salir de su caparazón. Y ojalá Marinette por fin sea honesta consigo misma y aclare sus sentimientos. ¿Operación Nueva York? ¡Operación Nueva York! Conseguiremos que se liberen. Claro, ¿no son los Estados Unidos la tierra de la libertad? Pues sí, muy bien. En fin, sí. Oye, lo que quería decir es... muchas gracias por haber convencido a mi padre. Pues claro. Oye, para eso están los amigos. Para abrazarse fuerte y oler su delicioso aroma a colonia. Uno para nosotros dos y otro para vosotros. Todo entre amigos. Quédatelo tú, Adrián. Te lo digo como amiga. No, quédatelo tú, Marinette. Da menos rollos. Un perrito para dos, marchando. ¡Oh, qué emoción! Por fin mis pañuelos se hacen mayores. Sí, están hechos el uno para el otro. Ya, bueno... Con esos dos la situación es muy complicada. Oye, tú sabes tocar la guitarra. Les ayudará. ¿Conoces esta? Eh, esta es la que bailamos en el cumple de Chloe, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y si bailamos? ¿Qué? ¿Aquí? ¡Ah! ¡Ah!